Pancho, es un robot insecto diseñado por alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicio CBT-S11 en Hermosillo, Sonora, para niños con una discapacidad motora y que se les dificulta salir de su casa. Pancho, es un proyecto elaborado por los alumnos José Gutiérrez Barreras y Enrique Mazón Méndez, ambos alumnos del CBT-S11, en Hermosillo. Enrique Mazón Méndez, estudiante del CBT-S11, explica, empezamos a buscar ideas y nosotros somos voluntarios de una fundación que ayuda a ese tipo de niños. Empezamos a darnos cuenta que era una necesidad y nos estuvimos enfocando a un acompañante y pensamos en un carro con llantas. Vimos que tienen limitaciones las llantas, pueden caerse y los de 16 patas ya son completamente estables, tienen equilibrio y andan rápido. Fuimos desarrollando el proyecto. Los estudiantes se han preparado desde septiembre pasado con este proyecto, que busca participar en la vigésima edición del concurso nacional de prototipo y en su edición internacional. Magalía Reola Sánchez, directora del CBT-S11, señala, eso es lo que hemos estado trabajando desde el mes de septiembre, no nos preparamos para este evento, nos preparamos para la etapa internacional. El aspecto humano de la tecnología es parte fundamental de la formación que reciben los estudiantes de preparatoria del CBT-S11 en Hermosillo, Sonora, con información de corresponsales nacionales MLV.